Con un contundente pronunciamiento, el alcalde William Dow apuntó contra la empresa de energía Afinia por su negativa de no acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria. Es imposible aceptar que los demás generadores y prestadores de servicios de energía eléctrica se hayan bajado nominalmente, mientras de aquí hasta final de octubre, con el gobierno nacional se concertan las cifras definitivas de las rebajas. Es totalmente inaceptable que todas las demás bajaron y Afinia no. Eso no es de aceptación para la ciudad de Cartagena. De igual forma, el alcalde exigió a la empresa EPM reunirse con la CREC para que le den solución al alto costo de servicio de energía en la ciudad y le puso un ultimátum. Se nos agotó la paciencia. Les damos plazo hasta el 28 de octubre, el día 28 de octubre. Si no rebajan las tarifas, vamos a guerra con Afinia y con la Junta Directiva de EPM. La empresa Afinia aún no responde a la avalancha de críticas de las últimas horas. Sin embargo, en un comunicado donde de forma abierta advirtió que no reduciría sus tarifas, dijo que sigue comprometida en la búsqueda de soluciones a esta problemática, que mes a mes tiene con dolores de parto a los bolsillos de cientos de miles de familias en la ciudad y el departamento de Bolívar.